Latin Lover le tiene miedo a Conan. Hablaremos también de Pagano, Pentagon Jr., Triple Manía y Fuerza Guerrera. Así que quédate en este video. Comenzamos con Fuerza Guerrera. Y es que el Mosco de la Merced está enojadísimo y lo mostró a través de redes sociales. Pero ¿qué fue lo que pasó? Resulta que hace algunos días una página de cierta manera habló de Fuerza Guerrera. Y pues mencionó que Fuerza Guerrera y Octagón estaban utilizando sus influencias con el gobierno de la Ciudad de México para quitar a puestos ambulantes que venden mercancía cercana a la Arena México. Y es que resulta que Fuerza Guerrera y Octagón y otros luchadores también venden mercancía cerca de esta arena. Y esta página mencionaba a grandes rasgos que ese era el objetivo, que Fuerza Guerrera y Octagón sacaran de la jugada a estos comerciantes. Sin embargo, Fuerza Guerrera se defendió en un video mencionando que esto no era así y que dicha página lo estaba difamando. Sin embargo, recientemente varias personas empezaron a comentarle a Fuerza Guerrera sobre esta cuestión. Prácticamente insinuándole que lo que estaba haciendo estaba mal. Y Fuerza Guerrera se enojó y mostró que hay gente que se cree este tipo de noticias. Gente que le está tirando con todo y lógicamente Fuerza Guerrera se enojó. Y de una manera muy sátira agradeció a esta página por todo lo que le están diciendo a aficionados respecto al tema. Así que Fuerza Guerrera está enojado con esta página por algo que él considera que es difamación. Sin duda, una noticia pues un tanto controversial. Otra noticia que es algo controversial es lo de Pentagón Junior. Que ustedes saben que hace algún tiempo se le relacionó con una posible llegada a la WWE. De hecho, varios medios en Estados Unidos prácticamente ya lo estaban confirmando. Mencionando que Pentagón Junior esta semana, algún día de esta semana, llegaría a las instalaciones de la WWE. Sin embargo, Pentagón Junior negó absolutamente todo esto en redes sociales. Mencionando que son noticias falsas. Y que su presente era la empresa estadounidense All Elite Wrestling. Sin embargo, otro portal llamado Wrestling Puris, este portal anunció que Pentagón Junior estaba negando todo. Y que esto lo hacía porque quería que su hermano también se fuera con él a la WWE. Y al negar todo, lógicamente, pues es más sencillo que salga de la empresa EIW. A EW en español. Sin embargo, pues si se están corriendo este tipo de noticias, podrían complicar la salida de ambos luchadores. Y es por eso que aparentemente, de acuerdo a esta página, que Pentagón Junior estaba negando todo. Y pues de cierta manera tendría sentido, ya que no tiene de cierta manera razón que Pentagón Junior esté hablando de que va a llegar a WWE abiertamente o públicamente. Porque se encuentra en otra empresa. Es decir, todavía tiene unos días de contrato. Así que sería poco ético, sería poco profesional. Pero según va a llegar a WWE, pero él lo está negando por cuestiones de no afectar su salida y la de su hermano Rey Fénix. Pero tendremos que esperar a esta semana, porque si Pentagón Junior y Fénix firman con la WWE, tendría que ser esta semana. Así que nos estaremos enterando de todas las noticias relacionadas a estos dos luchadores mexicanos. En otra noticia, Pagano está lesionado. Y es que recientemente se presentó con Liga Elite, esta promotora que tuvo una función en la Ciudad de México, en el Fronton México. Pero al término de la lucha, Pagano salió lesionado, lastimado del brazo. Y esto de cierta manera alertó a sus aficionados. Y es que en el último tiempo, Pagano se ha estado lastimando demasiado. Incluso ha estado un tiempo en inactividad. Así que muchos están mencionando de que Pagano tendría que cuidar un poco más su estilo. Porque lógicamente algo está pasando para que se lesione tanto. ¿Será que Pagano tiene que cambiar ese estilo y ser un poco más cuidadoso? O hasta incluso hay muchos que están mencionando que mejor se retire. Simplemente porque ya está demasiado lastimado. Y esto merma literalmente su capacidad dentro del rig. Pero ustedes que opinan, déjenme su opinión aquí en la caja de comentarios. Estaré leyendo cada una de ellas. Por otra parte, hablaremos de Latin Lover. Y es que Latin Lover, como ustedes saben, tuvo en el podcast de Luchando por tus sueños a Conan. Y en este podcast se hablaron varias cosas interesantes de Conan, de Latin Lover, de otras empresas, de la AAA y muchas cosas más. Sin embargo, los aficionados están criticando a Latin Lover. Y es que resulta que lo tuvo de frente para decirle algunas cosas que decía en anteriores tiempos. Donde hablaba de cierta manera un poquito mal de Conan, pero ahora que lo tuvo de frente no le dijo gran cosa. Y muchos dicen que fue porque le tuvo miedo. Que como teniéndolo ahí en un podcast donde se están hablando o normalmente se hablan las verdades, no le dijo lo que le tenía que decir. A lo mejor si lo ha hecho de manera privada, pero públicamente no pasó. Y esto fue algo que le criticaron a Latin Lover, que prácticamente bajó las manos ante Conan. El hecho es que no creo que Latin se haya querido meter en más problemas con Conan. Y es que hay que recordar que cuando dijo cosas de Conan, él no era parte de la caravana. Pero ahora que trabaja con Conan y con Dorian Roldán, lógicamente no le va a decir de cosas. Simplemente porque sería mal visto como empresa. Así que pues no sé qué esperaban ustedes, pero realmente no me sorprendería o no me sorprendió ver este podcast. En el cual Latin Lover no le dijo gran cosa y lo pudo haber hecho. Por último pero no menos importante hablaremos de la triple manía número 32. Que como saben va a ser este 17 de agosto del año 2024 en la arena Ciudad de México. Y pues resulta que todavía no se venden los boletos. Hay muchos boletos disponibles. De hecho yo voy a ir. No quise comprar un boleto demasiado caro. Así que voy a ir a una zona muy elevada, muy accesible. Y pues en mi fila literalmente nada, somos cuatro personas. Así que no es una falsedad. Si hay muchos boletos disponibles. Ya sacaron promociones del 2x1. Ya estuvieron regalando y ni así se está llenando la arena Ciudad de México. Esto tiene que ver con el cartel que sin duda fue muy flojo. Y que también pues bueno no hubieron cosas interesantes en las triple manías pasadas. Así que lamentable que AAA tenga este tipo de evento. Que le esté yendo mal. Pero claramente es ejemplo. Es resultado de los malos manejos que han tenido en el último tiempo. De las malas luchas, las malas carteleras de las triple manías en Monterrey y en Tijuana. Y claramente se ve una repercusión en Ciudad de México. Pero bueno amigos, este fue el video. Déjenme su opinión de Fuerza Guerrera, Triple Manía, Pentagón y también de Pagano. Estaré leyendo cada una de ellas. Si te gustó el video suscríbete, activa la campanita. Yo soy BTM. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!